Estimados hermanos, por este medio saludamos a todos nuestros hermanos que no pueden asistir a la Eucaristía, especialmente a nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos ancianos, de nuestros hermanos privados de libertad. Hemos vivido intensamente este tiempo de Navidad, hemos experimentado la presencia del Niño Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todos los lugares con los cuales nos hemos contactado. Con la fiesta del bautismo del Señor estamos cerrando el ciclo de Navidad. Hermanos, aquí estamos para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, con nuestras dudas, pero sobre todo con nuestras esperanzas. El Evangelio de Mateo que acabamos de proclamar narra el bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán. Jesús pide ser bautizado por su primo Juan. Juan protesta y dice que él es quien debería ser bautizado por Jesús. Ante esta petición, Jesús interpela a Juan diciendo que lo bautice, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Es claro que aunque Jesús no necesitaba del bautismo como lo necesitamos nosotros, por esta acción inaugura el tiempo de la alianza en el Espíritu. Con esta acción Jesús nuevamente da a conocer la gratuidad por parte de Dios en el pueblo de Israel. Jesús, en este pasaje, aparece sin privilegios, identificándose con los seguidores de Juan Bautista. Podemos traer a la memoria el pasaje cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús no tiene reparo de caminar cerca de las personas y menos ser parte de la comunidad. El bautismo de Jesús es una ocasión más para que el Espíritu actúe, pero sobre todo ungiendo a Jesús, consagrándolo para que tenga las fuerzas necesarias en su ministerio público que acaba de empezar. Con esta, vamos a decir, con el bautismo de Jesucristo, empezamos, o empieza Jesús, a mostrarse públicamente a todo el pueblo. Es la fuerza que impulsa a Jesucristo para enfrentar el espíritu del mal que acechaba a toda la comunidad y la fuerza del Dios de la vida que nosotros necesitamos para empezar este nuevo año que estamos en camino. Es menester mencionar que como iglesia estamos muy preocupados por todo lo que ha pasado en nuestro país y por todo lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, los conflictos sociales, después de haber vivido en un clima de pánico e incertidumbre los meses pasados, donde se generó mucha violencia, tristeza y muertes. Ahora que estamos en etapas preelectorales, llamamos a los diferentes candidatos a generar esperanza, presentando propuestas, pensando en el pueblo y no en intereses particulares o partidarios. La violencia familiar, en 12 días que va del año 2020, aproximadamente tenemos 12 feminicidios. El núcleo familiar cada vez está destrozado más y más. Padres que matan a sus hijos y mujeres asesinadas por sus esposos. Por eso, la Sagrada Familia de Nazaret nos pide a todos generar vida. Como iglesia, llamamos a tener el espíritu de Jesucristo, o sea, a construir la paz. Esta paz solo se conseguirá viviendo y enviando mensajes de fraternidad, y no mensajes que amenazan, y no mensajes de amenazas, insulsas que provocan enfrentamientos entre todos los bolivianos. Por eso, el Señor nos exhorta a todos a construir la paz. Desde esta Basílica Menor de San Francisco, de la Ciudad de la Paz, exhortamos a la reflexión y al cese de los ataques entre los países de Estados Unidos e Irán. Sabemos que la experiencia vivida, la violencia, engendra más violencia. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos llama a todos a respetar la vida. También, estimados hermanos, nos unimos en solidaridad con nuestros hermanos de Australia, que en este momento viven los desastres naturales de los incendios. Por eso, nuestro Creador nos invita a todos a cuidar la casa común. Estimados hermanos, sabemos que esta fiesta que acabamos de empezar, con el bautismo del Señor, nos unimos a todos los cristianos, sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo que baje y que esté con todos nosotros. Que este año, que ya estamos empezando, como decíamos en la reflexión, cese en toda clase de violencia, pero sobre todo que entre todos podamos unirnos en oración para que nuestras familias, nuestra sociedad, nuestros gobernantes, siempre estén guiados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, que el bautismo del Señor nos haga crecer a una vida nueva y que el cielo se abra para que venga el Espíritu Santo e ilumine nuestras vidas y nuestras familias. Así sea. Amén.